Durante estos seis años hemos tenido muchas reuniones con las autoridades y la situación en muchas maneras es siempre la misma. Hemos recibido muchas promesas, pero cuando nos vamos me parece que no pasa nada. Ahora agradecemos mucho la detención nueva, que hay una nueva detención. Pero me pregunto por qué siempre se necesita presión de Finlandia, presión de Europa. Porque las autoridades mexicanas no hacen sus trabajos sin presión. Todavía hay nueve sospechosos, probablemente quienes andan libres. Y hay terrorismo, hay muchos peligros para la gente que vive en la región triki. También nuestros testigos están en peligro en la región triki. Esto es un problema de nuestro proceso, que no hay protección para los testigos. Y también tres juicios están en proceso, pero yo no puedo comprender cómo pueden tardar tanto tiempo. Cómo siempre pueden posponer las audiencias y todavía no tenemos nada. Las autoridades dicen que no hay impunidad, porque hay tres o cuatro detenidos. Pero yo pienso que sí hay impunidad, porque hay gente que andan libres, culpables, culpables. Y también no hay, no hay, no hay, no hay castigos, todavía no hay castigos, todavía no hay castigos. Y todavía no hemos tenido cuisios. Tanto tiempo que no tengamos cuisios y castigos para los cupones, hay impunidad. Gracias. 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 Gracias.